En verdad que es bonito y es especial verte en cumplir tus 15 años. Creo que es una emoción grande, pero la emoción más grande es la de tus papás. El poder saber que hoy, pues, estás siendo festejada por un paso grande. Y así como llegan nuevos deberes, también llegan grandes bendiciones. Esperamos que en este día, todos te deseamos que en este día puedas recordarlo como un día especial. Hay muchas personas que estamos reunidas que te conocemos desde pequeña. Mi familia, yo, te conocemos desde que eras una niña muy pequeña. Y el verte crecer nos ha dado mucha alegría, porque aunque no somos tal vez la misma sangre, somos como una familia. Recuerda siempre el amor que todos te tenemos. Hay muchas personas aquí que tienen un profundo amor por ti. Y hay otras personas que desearían estar aquí muchísimo. Y te mandan todo el amor y todo el cariño que te mereces en este día. Es una joven muy inteligente, eres dinámica, eres divertida, eres muy chistosa, y también eres una buena hija. Tu mamá quiere que sepas y tu papá quiere que sepas que eres una buena hija. Que te ama sobre todo. Es un día especial y te queremos demasiado. Cada día que amanece, yo quiero verte. Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente. Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte. Quiero decirte, hija mía, que estaré contigo siempre. Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento. Pero aparte de adorarte, yo te admiro y te respeto. El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevan. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Ahora ven aquí conmigo, que mientras te tengas cerca. Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeña. Gracias papá por quererme, por cuidarme y protegerme. Nunca dejes de arrullarme, llévame en tus brazos fuertes. Y en qué mujer me convierta, quiero ser tu niña siempre. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevan. Y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo. La sangre es la misma, también el amor. Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos, que a donde vaya te llevo. Si la vida nos separa, yo te juro y te prometo. Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo. Que en mi corazón existen como tu sangre en mi cuerpo. Gracias por ver el video.